Si nos ocurrió que para animarnos y encontrar algo que nos motivara, pues nada mejor que hacer un programa de rock. Un poco de rock. Crimen, forever. Soy Radio Man. Se intenta meter al espectador y hacerle creer lo mejor que eso que está viendo tiene visos de realidad. Total libertad. Entonces, ¿cuál quieres? Lo importante no no es la radio, sino quien haga el programa. Parece que cada vez le resulta más difícil de lograr esto, ¿no? Eso ha existido siempre. Yo vengo del futuro y saca perfectamente esto. Perfecto.